Josué capítulo 22 el altar junto al Jordán entonces Josué llamó a los rubenitas a los caditas y a la media tribu de Manasés y les dijo vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido volver y regresar a vuestras tiendas a la tierra de vuestras posesiones que Moisés siervo de Jehová os dio al otro lado del Jordán solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma y bendiciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en bazán más a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán al occidente y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido y les habló diciendo volver a vuestras tiendas con grandes riquezas con mucho ganado con plata con oro y bronce y muchos vestidos compartir con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos así los hijos de Rubén y los hijos de Gala y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo que está en la tierra de Cana para ir a la tierra de Galá a la tierra de sus posesiones de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Cana los hijos de Rubén y los hijos de Gala y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán un altar de grande apariencia y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gala y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Cana en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel cuando oyeron esto los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galá a Fines hijo del sacerdote Eleazar y a diez príncipes con él un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galá y les hablaron diciendo toda la congregación de Jehová dice así que transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartados hoy de seguir a Jehová edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová no ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda pasados a la tierra de la posesión de Jehová en la cual está el tabernáculo de Jehová y tomad posesión entre nosotros pero no os rebeléis contra Jehová ni os rebeléis contra nosotros edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios no cometió Acán hijo de Sera prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel y aquel hombre no pereció sólo en su iniquidad entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gal y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel Jehová Dios de los dioses Jehová Dios de los dioses él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová no nos salves hoy si nos hemos edificado altar para volver para volvernos de en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrenda de paz el mismo Jehová nos lo demande lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos que tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel Jehová ha puesto por lindero el jordán entre nosotros y vosotros o hijos de Rubén e hijos de Gad no tenéis vosotros parte en Jehová y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová por esto dijimos edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz y no digan mañana a vuestros hijos a los nuestros vosotros no tenéis parte en Jehová nosotros pues dijimos si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir entonces responderemos mirar el simil del altar de Jehová el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos o sacrificios sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros nunca tal acontezca que nos revelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocaustos para ofrenda o para sacrificio además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo oyendo fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gá y los hijos de Manasés les parecía les pareció bien todo ello y dijo fines hijo del sacerdote Eliasán a los hijos de Rubén a los hijos de Gá y a los hijos de Manasés hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros pues pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová y fines hijo del sacerdote sacerdote Eliasán y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gá y regresaron de la tierra de Galán a la tierra de Canán a los hijos de Israel a los cuales dieron la respuesta y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gá y los hijos de Rubén y los hijos de Gá pusieron por nombre al altar él porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios